Buenas tardes, ya es lunes, sí, estamos en inicio de semana, yo espero que ya la mitad del día de hoy, estos lunes que a veces nos da un poquito de flojerita, que dices, ay, a empezar de nuevo, quiero que ya empezaste, ya estás a mediodía, te queda toda la tarde, lo disfrutes con una sonrisa, nos acompañas aquí en Platicando en Familia, cómo lo hacemos de lunes a viernes con este equipo que hoy tenemos festejo, porque es cumpleaños de Alex Lugo, y tú sabes, tú has visto su trabajo que consiste en que puedas mirarnos a través de la cámara, a través de YouTube y nuestra página www.radiomujer.com.mx, así es que va a ser un programazo dedicado a él, que es su cumpleaños. Telma Coronado, nuestra productora, siempre atenta a darnos unas cápsulas excelentes, y Arturo Cervantes en controles, pues este equipo es maravilloso. Y qué decir de los lunes de psiquiatría con el doctor María Alberto Aguilar, que le doy la más cordial bienvenida. ¿Cómo estás, doctor? ¿Qué tal, Pati? Bien, a gusto, pues feliz de estar vivo y de estar participando aquí, compartiendo el micrófono contigo y transmitiendo lo que sabemos. Eso, ya vieron, está feliz el doctor. Yo también estoy feliz porque te tengo del otro lado del micrófono y podamos charlar, platicar en familia, porque esto me fascina, que vas enriqueciendo con tus comentarios, con tus mensajes. Te recuerdo los teléfonos en cabina para que el día de hoy no sea la excepción y puedas platicar con nosotros. Son 3192-1190-3647-1883. Mándanos un WhatsApp al 3310-190712 por Facebook, a través de Inbox, Mujer del Sexto Sentido por Twitter en Familia 1040. Y aprovecha también para comentarnos cómo, cómo nos fue en nuestro gran evento del Poder de Sentirte Bien. Tú que nos acompañaste, bueno, pues es muy buen momento para comentar. Y el día de hoy tenemos regalos. Sí, te tengo unos boletos para el Teatro Galerías, la Caravana del Humor, para el miércoles, primero de junio. Entonces, tienes hoy para pasar por ellos de 5 a 6 o mañana de 12 a 1 y de 5 a 6. Así es que participa. El tema del día de hoy es depresión y obesidad. ¿Quién determina quién? Y para participar tienes que decirnos tú qué opinas. ¿Qué nos lleva? Si la obesidad nos lleva a la depresión o la depresión nos lleva a la obesidad. ¿Tú qué opinas? Eso me interesa muchísimo. Y empezamos con el tema. A ver, doctor, ya habíamos platicado de este tema porque además tuvimos muchísima participación y no nos dio tiempo de concretarlo porque es mucho, mucho. Habíamos dicho de cómo están relacionadas, ¿no? En los dos siguientes programas, los dos siguientes lunes de este tema, las personas nos volvieron a preguntar y recuerdo que nos comentaban que volviéramos a hablar de ello más ampliamente, ¿no? Entonces, de ahí que nuestra productora se decidió a poner la segunda parte del tema. Me parece bien. Ya están participando, ¿eh? Ya la señora Lidia Encinas participa por los boletos del Teatro Galerías, pero necesitamos que nos diga quién determina quién según ella, ¿verdad? Depresión a la obesidad o la obesidad a la depresión y por qué. Me parece excelente, Pati, que nos puedan decir. Está bien, vamos a estar platicando y que participe, ¿no? Bueno, pues sí, decíamos en la primera parte que es un tema que afortunadamente hoy los psiquiatras empezamos a tocar de una manera clara, directa y frontal porque no podemos soslayar que, pues, desafortunadamente en términos de índice de salud pública, la Organización Mundial de la Salud ya nos da el dato y se confirma, bueno, se confirma aquí con nuestros datos del país. En este momento somos el país que tiene, pues, el índice número uno en obesidad en el planeta. Número uno en obesidad infantil, número uno en obesidad del adulto. Terrible. Y número uno en diabetes. Enfermedades, ambas diabetes y obesidad, que se correlacionan y que se influyen mutuamente. Y de repente, afortunadamente los investigadores en psiquiatría que hacen este análisis, pues, cotidiano, porque la psiquiatría es una rama de la medicina que está cotidianamente avanzando, pues, al entender cuáles son los mecanismos en una línea, los mecanismos que producen depresión, los mecanismos bioquímicos, neurobiológicos y también psicológicos. Luego, por otro lado, empezaron, se empezó a ver, pues, todos los elementos que están implicados en la digestión y entonces en aumento del peso cuando se come de más. Y ahí fue donde se empezó a ver, pues, bueno, qué será entonces primero, quién determina quién, qué será. Tenemos la media de depresión es alta en este momento. El 15% de la población en el planeta y también en México tienen depresión. Pues, estamos aquí en el 2016, a medio año del 2016, 17, 18, 19, 20. Estamos a tres años y medio de que en el 2020 la enfermedad depresiva sea la primera enfermedad más discapacitante en el planeta. Es decir, discapacidad quiere decir que cuando uno está enfermo por alguna circunstancia, de repente, por alguna circunstancia grave, no puede uno trabajar, empieza uno a faltar, empieza a rendir menos en el trabajo, se expone uno a que la persona que, pues, lo corran. Y se sufren los vínculos familiares y se sufren los vínculos intrapsíquicos. O sea, en todas las áreas es increíble, ¿no? Se sufre, o sea, se ven mermadas. Así es. Baja la productividad en las empresas. Hay ausentismo. Así es. O sea, los pueden correr también por una situación así. Así es. En las familias se desintegran. Las familias. Bueno, imagínate, Pati, una mamá que tiene depresión y que, bueno, tú fuiste mamá cuando estabas con tu bebecito de un mes, de dos meses, de tres meses y que tenías que estar así, en sintonía en el proceso que se llama maternaje. Y de repente, si se tiene depresión, no se puede funcionar con eso. No se puede, con la depresión no se puede responder en ese automatismo o neurohormonal, neurobioquímico y psicológico o psicobiológico que significa el maternaje. Estar una mamá tingente, tú ya sabías que a esta hora le ganabas a tu bebecito, ¿no? En cinco minutos despierta y ya estabas preparándote para del biberón o para el pecho, para caminar el pañal o para quitarle o ponerle cobija si hacía calor o frío. Es decir, eso que se llama tingencia materna, que se llama el vínculo. Pero fíjate. Se ve lastimado en las mujeres que tienen depresión y la depresión se presenta dos a uno más en mujeres que en hombres. Oye, en la Organización Mundial de la Salud, en el último informe, hablaba de que la depresión es la segunda causa de mortalidad en jóvenes a nivel mundial. Fíjate. O sea, estamos hablando en México, primer lugar en obesidad, ¿no? Obesidad. El tema ahorita es obesidad y depresión. Y depresión. ¿Y quién determina quién? ¿Quién determina quién? Porque aquí la señora Lidia, que participa para los boletos, Lidia Encinas, ella nos dice que la depresión domina la obesidad porque el estar gordito o gordita nos causa tristeza. Nos dice que esa es su opinión. Muchas gracias y linda tarde. De hecho, cuando yo estoy triste, me da por comer y comer y comer. Sí. Esos son los elementos que estaremos tocando en el programa. ¿Por qué da por comer y comer y comer? ¿Y por qué no da por otra cosa? Por bailar y bailar. Eso estaría mejor. Por ejemplo, bailar y bailar. Sí, ¿verdad? O gritar. O caminar, o correr, o irse al parque, o decir, ¿por qué comer? Sí, ¿por qué no hacer sentadillos cuando estamos de volada? Bueno, pues de eso vamos a hablar. Oye, ¿por qué no ser lagartijas de pared? Levantamiento de tarro, no, ¿verdad? No, ese no. No, ese no. Sí, mira, se me queda viendo Arturo. Vamos a ir a un corte y regresamos de volada. Quédate aquí en tu programa, Platicando en Familia. 4.20 de la tarde, regresamos a continuar platicando contigo sobre el tema de depresión y obesidad para que podamos saber quién determina quién. Bien, yo tengo el gusto de tener aquí al doctor Manuel Alberto Aguilar. Soy Patti López. Y atendemos a todos ustedes porque ya la participación está, está aquí en Platicando en Familia. Gaby Gómez nos comenta, hola Patti, yo creo que la obesidad es un factor importante para causar la depresión debido al entorno que se ha creado. Aunque se dice que las emociones son un factor preponderante para desarrollar la obesidad, ella lo piensa de esa manera, que la depresión es lo que causa la obesidad, ¿verdad? Saludos y me gustaría participar por los boletos Gaby Gómez. Claro que sí, Gaby. Perfecto. Les recuerdo, porque me están mandando también ya los videos, ya nada más nos queda el día de hoy para que mandes tu video por WhatsApp de 20 segundos, donde nos digas por qué escucha Radio Mujer. Tendremos 20 ganadoras, ya sabes de qué se trata, ¿verdad? Porque mañana, durante el día vamos a dar, toda la programación, daremos a conocer a nuestras ganadoras. Entonces, sí, para el cambio de look, porque Radio Mujer, por cortesía de Gaurier, estilista, se regala un cambio de imagen integral que incluye corte, tinte, peinado y maquillaje. Porque un cambio siempre le viene bien a quien sea, ¿sí? Entonces, manda tu video, tiene que ser video por WhatsApp de 20 segundos. Te recuerdo, el número de WhatsApp es 3310-190712. Así es que ya me están llegando ahorita, me llegó el de María Eugenia Ortega Madrid. Así es que síguelos mandando y sigue participando por los boletos del Teatro Galerías, diciéndonos tú qué crees. Es como el doble de la gallina, que es primero la depresión o la obesidad, o van todas juntas. Ahí estamos, sí. Y bueno, felicidades a nuestra productora, que la cápsula está realmente muy actual. Efectivamente, quienes tienen trastorno de atracón por comida, anorexia, bulimia, exactamente un porcentaje, 60-70% de ellos tienen depresión. Historia de depresión, incluso antes de desarrollar el tema, el problema, ¿no? El problema de trastorno alimentario. Y bueno, estaremos buscando clarificar quién determina quién, pero lo cierto es que ya nos empiezan a decir, y sumándonos a esta muy buena cápsula que nos señaló esta Telma, podemos, Telma Coronado, podemos decir que, y a ver qué nos comentan las personas, 55% de las personas con obesidad tienen riesgo, y casi podemos decir, tienen riesgo alto, tienen riesgo del 90% de tener depresión. Esto es mentira lo de la gordita feliz. Así es, de cada dos personas que veamos con sobrepeso, pues una tiene el alto riesgo de tener depresión. Luego de cada cuatro personas con diabetes, una de cada cuatro, el 25%, tiene el riesgo de tener depresión. Entonces, imaginémonos diabetes y depresión. Imaginémonos el 50%, el dato es 55%, bueno, vamos a dejarlo 50% porque no se puede ser que cinco personas y media, ¿verdad? Pero bueno, para no decir seis, cinco de cada diez personas que tengan obesidad, híjole, tienen depresión. Y lo peor, lamentablemente, de esto, en términos de salud pública, en términos de índice, incluso de índice de felicidad, Patty, no lo saben las personas. Entonces, sí necesitamos que, híjole, si usted tiene sobrepeso, si tiene, pues, obesidad, también debe de pensar en que el 50% de posibilidades de que tenga depresión. ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Por qué está esto ahí? Decíamos que los mecanismos que nos producen, los mecanismos neurobiológicos que nos producen depresión, bueno, pues hoy podemos decir son los mismos que producen obesidad. Se juntan en una de las líneas neurobiológicos que producen depresión, en uno de los puntos, se entrecruzan de los puntos neurobiológicos, se entrecruzan y entonces se determina la depresión en forma, los factores causales, vamos a ponerlos así nuevamente, repito. Los factores, aquí tengo los factores que originan depresión y los factores que determinan obesidad. Bueno, cada uno pareciera que empiezan por su lado, pero hay un entrecruce que nos dice bioquímico, estamos hablando de bioquímica, estaré poniendo los nombres a la bioquímica, en donde se juntan esos elementos y son los mismos. Es decir, si lo pongo yo al revés, el factor se llama cortisol, la alteración de los grupos hormonales glucocorticoideos, que son hormonas poderosísimas, que no más debieran de estar en el organismo en presencia de una situación de alarma, de defensa o de huida, por circunstancias que en su momento, si nos ajusta el tiempo, estaremos diciendo, las tenemos señalando, cuáles se alteran los glucocorticoides, deben de presentarse cuando hay una situación de peligro y desaparecer en fracción de 10 segundos, 15 segundos, 20 segundos, no más de un minuto. Pero de repente se desarticulan esos mecanismos y entonces se quedan elevados un minuto, dos minutos, media hora, tres horas y entonces se empieza a lastimar el organismo y se empieza a lastimar en la línea neurobiológica de tener depresión o en la línea neurobiológica de tener obesidad, pero luego estos dos se juntan. Eso te iba a decir. A través de una de las sustancias básicas para que tengamos una muy buena función emocional, la dopamina. Este es el punto de vinculación entre depresión y obesidad. Si nos falta dopamina, junto con serotonina y noradrenalina, vamos a tener depresión. Si nos falta, si se desregula grelina, leptina, las dos hormonas que son importantes para la digestión, junto con serotonina. Serotonina, una de las sustancias básicas para el estado de ánimo. Y dopamina, entonces empezamos, las personas empiezan a comer más y 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 de repente se tiene sobrepeso. Bueno, anoté el dato nada más porque es un dato que vale la pena. ¿Cómo podemos saber si tenemos sobrepeso? Bueno, saque la cinta métrica y mídase el perímetro. Todos midamos el perímetro abdominal. O sea, vamos a poner la cinta alrededor de la cintura. Alrededor de la cintura. Como canción y luego la cadera. No, no. No, no. Si las mujeres tienen más de ochenta y ocho centímetros en el perímetro abdominal. Ya. Riesgo de estar por arriba de, por arriba de. O sea, no, ya es obesidad. Sobrepeso. Ah, sobrepeso. Sobrepeso. Si los hombres. ¿Echenta y qué? Ochenta y ocho centímetros. Si los hombres tienen más de ciento dos centímetros de perímetro abdominal. Sobrepeso. Y luego de ahí, pues para lo que siga, ¿no? Entonces, sí vale la pena que saquemos. Yo creo que ahorita, en este momento, lo más práctico es, si usted va manejando, porque no lo haga, pero fuera de, llegando a su casa lo hace. Hay que medirnos el índice de perímetro. Para tomar conciencia. Claro. Para tomar conciencia. No sé que yo no sabía o yo no. Porque si estamos en sobrepeso, bueno, somos el país más gordo del planeta con todo lo que esto implica. Gastos en términos de salud pública, gastos en complicaciones de enfermedades cardiovasculares, sistémicas, infarto al corazón, infarto cerebral, disminución en la posibilidad de hacer ejercicio, disminución en la efectividad de hacer ejercicio, yo digo, cansancio cotidiano, y entonces menos capacidad de concentración para los trabajos. Es decir, tenemos una serie de líneas en donde se impacta y se repercute, pues primero sobrepeso y luego el camino hacia la obesidad. Claro. Entonces, ¿qué tal, qué tal que, pues simplemente hay que medirnos el, el, el perímetro? Es más, en el corte, mírete. Todos nos medimos. Sí. Y entonces estaríamos hablando de. La cintura. Los riesgos. Estamos hablando justo de depresión y obesidad. Vámonos a ir a un corte. Si tienes a alguien que cumpla años, te recuerdo que nos digas quién es para unirnos a tu festejo. Vamos y venimos de volada. Quédate aquí. Ya estamos de regreso, 4.34 de la tarde. Bueno, pues, ¿qué tal? De fiesta seguimos. Del sábado. Ay, perdón. Y te quiero recordar porque este fin de semana también, también hay algo especial para ti. Sí, Radio Mujer y Promo Charter del Sol te invitan a vivir un viaje de bienestar, aventura y energía. Ahora con el doctor Gilberto Priego en conferencia con el tema de la risoterapia. Disfruta de estos días ricos, del 3 al 5 de junio en Nueva Vallarta. Paquetes desde 3,518 pesos por persona. Imagínate tres días y dos noches en hotel, todo incluido transporte y viaje redondo. Participan Hotel Royal de Camarón y Maribel Resorts. Y, además, puedes reservar tu lugar ya ahorita desde 300 pesos. Para más información, llama al 3123-2403. 3123-2403. Así es que nos vamos a pasar súper, ¿sí? Y nosotros vamos a seguir con el programa porque tengo mucha participación. Aquí nos dice Guillermina Peralta. Felicidades por el programa. Me encanta la sección de los cumpleañeros. Ay, a mí también me encanta, Guille. Dice, me encanta escuchar al doctor Mario Los Lunos. Lunes. Saludos a Telma, que la conocí el sábado por el evento de las conferencias. Qué padre, qué padre que lo estás, nos estás siguiendo y nos acompañas. Eso nos hace sentir muy, muy a gusto. Oye, y un éxito para nuestra productora porque, bueno, sí vale la pena que señalemos que las cápsulas están muy, muy bien investigadas. Y es un esfuerzo de esta joven. De Telma, que ya la conoció, Guille. De Telma Coronado y que además ya la conoció Guille y efectivamente es muy, muy capaz esta jovencita. Profesional. Muy profesional, ¿verdad? Sí, además de como persona. Sí. Ya le estamos echando las flores. Las porras. Pero bueno, sabe que sí es. Acá nos comentan por medio de WhatsApp. Buenas tardes. Y arriba el ánimo y la autoestima. Mari García y participo, por favor, para ir a reír un rato al Galerías. Gracias. Muchas gracias, Mari García. Y por supuesto que participas. Tengo más, más participación que tengo que compartirte la doctor. Sí, claro. Con mucho gusto. Sí, acá también nos comenta Esther Fernández. Felicidades por el programa. Siempre son buenos los programas de Pati. Ay, gracias, pero son programas tuyos también, ¿eh? Dice, yo digo que es la depresión. Ojalá me ayuden para bajar de peso. Yo tengo ese problema. Pues cuando se trabaja con el alma, con la psique, ¿no? Con la salud, pues también se puede trabajar la depresión, digo, la obesidad. Y también hay que preguntar, digo, Esther, que bueno, pregúntese. Yo digo que la depresión, ojalá que me ayude a bajar de peso. Ya le estamos diciendo, el dato estadístico es la mitad de cada, de la mitad de las personas, de cada dos, una de las, de cada dos personas con obesidad o con sobrepeso, tienen el riesgo alto de tener depresión. Lo primero que tenemos que preguntarnos es si usted tiene depresión, porque hay que atendérsela, si no, no se va a poder, le va a costar mucho trabajo luego bajar de peso. Necesitamos que se atienda la depresión para luego atenderse y enfrentar, pues, todo lo que se tiene que hacer para poder bajar de peso. Así es. Edith Chávez nos dice, creo que una cosa te lleva a la otra. Saludos a Patti y al invitado. Gracias. Lupita Lara nos comenta, yo digo que la obesidad, porque con ella nos causa depresión. Felicidades por el programa. Siempre buenos, los escucho. Acá dicen que la obesidad nos causa la depresión. Ahí van los datos, ¿no? Bárbara Leticia Santana. Muy interesante programa. La obesidad, mira, me encanta. La obesidad es una protección exagerada de sensibilidad. Así que está muy buena la frase. Bárbara, oiga, qué bien, Bárbara, ¿eh? Muy bien, ya es una frase. La obesidad, la vamos a poner y subrayar. La obesidad es una protección exagerada de sensibilidad, nos dice Bárbara. Así que es porque las personas se sienten desprotegidas y lo usan comiendo. Felicidades. Me gusta esa frase. Todas me gustan. Está muy bonita, Bárbara, porque es parte de lo que estaríamos tocando ahorita en este siguiente, en este cuarto en el que estamos, aquí de los tiempos. Efectivamente es una búsqueda de sentirse acompañado. Fíjese, cuando se tiene una frustración, cuando se tiene la sensación intensa de no ser entendido, de no ser acompañado, de no ser amado, es decir, una frustración, entonces necesitamos pues un aliciente para sentirnos o acompañados o sentirnos sin frustración, o vamos a ponerle así, o sentirnos vivos, porque ese es el mecanismo último psicológicamente hablando, con el cual se llega a que de repente se cruzó la comida. Y se cruzó la comida porque bueno, pues la comida hasta en la época antes de Luvien era difícil de tener, pero hoy en día estamos rodeados de un montón de estímulos de comidas y la mayoría de ellos comidas ricas en carbohidratos. Entonces comemos, comemos dulces o comemos sal, que serían los alimentos salados o los alimentos muy dulces o los refrescos, y entonces viene esto que usted le llama y le llama muy bien, es una, este aumento de la sensibilidad, la persona se siente desprotegida, vamos a ponerlo en esa palabra que se adecua a lo que nos dice Bárbara, y entonces al sentirse en desprotección se trata de llenar ese hueco con lo dulce o lo salado que tenemos al alcance de la mano y entonces, ¿qué pasa? Se libera la dopamina, dopamina es la sustancia que también por tener depresión está baja, y entonces la dopamina es la hormona que nos hace sentirnos bien, la sensación de, esa sensación, ah bueno, entonces se va buscando, se empieza a hacer un mecanismo de, ya cada que me sienta triste, solo, frustrado, en vacío existencial, en vacío emocional, en vacío relacional, ¿qué tal un bolillo para el susto? Como luego dicen, ¿qué tal un panecito? ¿qué tal una comida? Malísimo el bolillo para el susto. No hombre, pues es que esto es una leyenda popular, por eso no, nada, ¿qué tal que se coma algo para esto? Pero si es el susto y es diabético, pues se nos muere más, ¿no? O sea, si le metes un bolillo. Esa es la leyenda popular, esa es la leyenda popular que junto. No, no, claro, claro que no funciona, lo que estamos hablando es que, de repente, entonces, la asociación con el alimento, y la leyenda popular dice que con el bolillo, pero para nada, es con cualquier alimento además, empieza a producir, pues, tranquilidad, una tranquilidad que viene de una, poco a poco, una comida gradualmente exagerada, o en cantidad y también en calidad, y entonces se empieza a dar, se empieza a dar la obesidad. Exactamente, muy bien, Bárbara, mire, nos permitió su comentario poder ampliarlo en la línea bioquímica. Aquí María de Jesús Castro te pregunta, ¿el estrés también provoca depresión? La hormona cortisol, felicidades por el programa, es pregunta. Sí, 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 María de Jesús, exactamente el cortisol se eleva de manera inadecuada y de manera no funcional, se mantiene elevado y luego desajusta los mecanismos del sistema del hipocampo y se lastima la producción de serotonina, anoradrenalina, dopamina, se bajan estas sustancias, se desequilibran en su producción y empezamos a tener depresión. Un ejemplo, me viene, creo que alcanzo en estos minutos, un minuto, un grupo de niños, ese fue un experimento que se hizo, ya estaremos explicando en el siguiente cuarto si tenemos tiempo cómo estuvo, en un grupo de niños se les dice, a todos se les mide el cortisol en sangre y se les dice, niños, va a haber examen. Oiga, pero que no nos avisó, maestra, no, sí, saquen, ni modo, saquen su cuaderno, examen. Entonces, se les midió el cortisol antes de decirles. Luego, ya están sacando todos los cuadernos y les dicen, ¿qué creen, niños? No hay examen, nomás estamos bromeando. Ay, señorita. Y entonces, bueno, les miden el cortisol después. O sea, antes, cuando les dicen el cortisol normal. Luego, cuando les dicen, la noticia, tenemos examen. Luego, cuando les dicen, no, no es cierto. Y luego, cuando se acaba la clase, cuatro mediciones de cortisol. Cortisol, la hormona que precipita la depresión. ¿Cómo está esa hormona? La estaremos diciendo después de este bloque. Acuérdate, en eso nos quedamos de suspenso. Vamos a ir al corte y regresamos de volada. Quédate aquí en Radio Mujer. ¿Qué tal? Qué suertudos. Empezando la semana con cumpleaños. Eso es, eso ya debe ser de buena suerte, ¿no? Yo no sé mucho de eso, pero seguramente te la estás pasando padrísimo. Te la pasaste, tal vez, muy, muy bien el fin de semana festejando tu cumpleaños. Y te queremos aquí mandar un fuerte abrazo. Muchos besos, ¿por qué no? Y que no se pierda el motivo para que la gente te felicite. Sí, dile a todo mundo. Y aquí, en cabina, tenemos a alguien muy especial que cumpleaños hoy. Alex Lugo. Muchísimas felicidades. Alex, voltea, te queremos. Sí. Y bueno, además, bien guapo se vino el día de hoy. Te deseamos lo mejor de lo mejor hoy, mañana y siempre. De parte de todo el equipo de Platicano en Familia, de Promomedios, de Radio Mujer. Muchas felicidades. También una fuerte y calurosa felicitación a Itzel Colina, que cumpleaños. Es una mujer linda, espectacular, que siempre la ves de buen humor y estudiando algo y creciendo. Y tenemos una felicitación muy, muy especial también, con mucho cariño. Bueno, Josefina Romero García, felicita a Regina y Yasmín. La quieren mucho, que cumplen años. Muchas felicidades. Las dos son unas pequeñitas hermosas de cuatro años. Entonces, nos están escuchando. Y esta felicitación, fíjate, va de Josefina Romero y de todo Promomedios Radio Mujer. Te mando un fuerte abrazo. Les mando un fuerte abrazo a las dos. Y pues vamos a seguir con el programa. Pásenla muy bonito. Depresión y obesidad. ¿Qué llega primero? Aquí tenemos más participación, doctor. Ah, sí, claro, claro. Sí, claro, déjame te comento. Sí, por favor, Pati. Felicidades por el programa. Mi nombre es María Eugenia. Yo pesaba 80 kilos después del embarazo. Y me puse las pilas y hoy peso 60. Y voy por más. Y participo por los boletos para las galerías. Claro que sí, María Eugenia. Y también ya vi que mandaste el video para lo de cambio de imagen. Oigan, tienen hasta hoy mandar el video. Así es que apúrenle para que les cambien la imagen. Te anoto. Acá tenemos también más participación. Felicidades, Pati, por ese esfuerzo de bajar y de ponerse a las pilas. Muy bien, felicidades. Sí, aquí nos mandan también más videos. Qué padre. Dice, la verdad, con la información que están dando, se están volando la barda. Respetos como siempre para ustedes. Muchas gracias y mis respetos. Muchas gracias a ti por estarnos acompañando siempre. Bueno, pues, ¿qué tal, eh? Seguimos con el tema, seguimos con mucha participación y con pocos minutos. ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Cómo le vas a hacer, doctor? Claro y bueno, muchas gracias. Qué bueno que también se sienten, pues, estimulados con la información. Realmente esta es información nueva. Todo esto es de este año. Y bueno, los psiquiatras estamos empezando también a tomar en cuenta que estos elementos de lo metabólico y lo emocional están vinculados, están ligados. Decíamos, antes de irnos del corte, en el ejercicio este, que finalmente yo creo que puede ser también, Pati, como el epílogo para poder cerrar el programa. Los niños en el grupo de estudio que se hizo, niños a los que se les mide el cortisol, es decir, la hormona, la hormona de las emergencias y la hormona que facilita que haya obesidad o que haya depresión. Una medición al llegar a clase. Claro, se les pidió permiso a los papás y que todos firmaron de enterados que no iba a pasar nada. Simplemente se explicó cuál era el objetivo del estudio. Se les mide el cortisol, una muestra de sangre para cortisol. Luego se les da la noticia, hay examen. Se les volvió a medir el cortisol después de la noticia. Una noticia de susto. Luego, cuando estamos en la escuela, nos asustan con los que va a haber examen. Luego se les dice, no, si no va a haber examen, niños, tranquilícense. Se les mide el cortisol. Y luego al final que se acaba la clase, se les vuelve a medir el cortisol. Es decir, la medida de una hormona que es la hormona que se eleva cuando se va a tener depresión o cuando se va a tener obesidad. Es decir, la hormona del susto, la hormona de las emergencias, la hormona se mide. Y los resultados son estos. El grupo, la mitad del grupo decían que tenían una infancia, vamos a ponerle así, niños con una infancia no agradable o infeliz en los términos más fáciles. Es decir, niños entre 2 y 14 años. La mitad del grupo decía que tenía, que dijo que había tenido una infancia o que tenía una infancia feliz. Tranquila, agradable. Si queremos poner el término, feliz. Unos, no feliz, no infeliz. Me corrijo, feliz y la otra mitad no feliz. Ok. Y entonces los resultados que vieron fue, en la línea basal de tomar el cortisol, los niños que decían que habían tenido o tenían una infancia no feliz o no grata, tenían un poco más elevado el cortisol que los que decían que tenían una infancia grata. Se les da la noticia a todos, examen niños, se sube el cortisol y se sube más alto en los niños que decían que tenían una infancia no grata. Y sí se subió en los, en la otra mitad del grupo de los de infancia grata, pero subió menos. Luego se les da la tercera noticia, ¿qué creen niños? Digo, la segunda noticia, no hay examen. Aquí gachos, ¿verdad? Ah, sí, sí, fue un estudio, se les pagó a los, a las familias para que pudieran y es un estudio que finalmente pues no, no produjo ningún tipo de daño, ¿no? Luego se les mide el cortisol y se les ve que se empieza a bajar el cortisol a los dos grupos, pero se les baja más lento a los que. No tuvieron infancia grata. Los que no tuvieron infancia grata. Al final de la clase, cuando se les dice, bueno, señores, niños, que les vaya bien, adiós, no va a medir, la última medición de cortisol. En los niños de infancia grata, el cortisol ya estaba otra vez, igual que al principio, en niveles bajos y normales. Pero en los niños de infancia no grata, seguía elevado. Todavía no se la creían. ¿No? No soltaron el nervio. Exacto. Los mecanismos neurobiológicos hacen que desafortunadamente, cada vez más fácil respondamos los humanos. Cuando tenemos una infancia, vamos a ponerlo así, no grata o con altos índices de frustración, esa hormona nos empieza, se empieza a elevar y gradualmente se eleva, lastima el organismo y cuesta cada vez más trabajo bajarla. Entonces, si alguien está con esa hormona de la frustración, se siente incómodo, se siente frustrado y entonces con este mundo lleno de comida, decíamos, Pati, que la obesidad es una respuesta normal para un ambiente anormal, en donde anormalmente hay comida por todos lados y desde todos los ángulos y cualquiera donde voltemos. Nuestro organismo, el humano, el ente humano, no estaba acostumbrado a que hubiera comida. O sea, había comida, había que buscarla, luchar por ella y luego otra vez pasaba un tiempal para que hubiera volver comida. Y ahora la tenemos al alcance de la mano en cada tienda, tiendita, tiendota, tiendotota de la esquina. Entonces, esto hace que la necesidad de, como nos decía la radioescucha, de sentirnos en protección, pues extender la mano y comer. Entonces, eso aumenta. Entonces, ¿tú crees que puede ser un muy buen resultado si primero trabajas la parte emocional y después te pones a dieta? Las dos cosas. Se pueden las dos cosas. Las dos cosas, sí. Pero hay que trabajarlo conjuntamente, ¿no? Hay que trabajarlo conjuntamente, tomar el tratamiento para depresión. Y el tratamiento para depresión es farmacológico, no hay de otra. Quien tiene depresión tiene que asistir con el psiquiatra y que se le dé tratamiento farmacológico. Y luego, pones a dieta. Va a ser más fácil porque entonces ya la dopamina, que es la hormona que nos hace gratuidad, va a estarse produciendo sin necesidad de estar comiendo de más. Entonces, acordémonos que dos de nuestras hormonas, que son las de la alimentación, la leptina y la grelina, son las dos sustancias que siempre van a estar pidiéndonos cuando tenemos hambre y bajando cuando ya no tenemos hambre. Pero si no se regula esto, necesitamos estar sin depresión. Hay que trabajarlo de forma integral. Así es. Acá Pedro Castellanos, ya para irnos, te comparto lo que nos comenta. Una pérdida amorosa, familiar o laboral, te causan depresión, está ansiedad y está este desorden alimenticio y obesidad. Felicidades, felicidades y gracias a ti, Pedro. Tus teléfonos y necesitamos sacar el ganador. Claro, 3615-7997 y 3615-7998. Pues muchísimas gracias, como siempre es un honor tenerte aquí y está con la mano santa sacando los boletos para Edith Chávez. Así es que es el miércoles, ven por tus boletos de la caravana del humor en el Teatro Galerías. Muchas gracias a ti que estuviste aquí con nosotros platicando. Quédate en tu vida en balance con Alex Sánchez que trae un programa maravilloso. Quédate en toda la programación de Radio Mujer. Yo te espero mañana al punto de las 4 para platicar aquí en Familia. Hasta mañana.